Y creo que Jaramar es una gente realmente culta, insisto en el sentido más noble de la palabra, posee nobleza, más allá de que sea o no aristócrata, y una voz que, así que como dijera alguna vez, es Villurrutia con la que mi voz quemadura, una voz que cada quemadura enciende, prende, y así la veo cada vez más sorprendente. Me parece difícil encontrar personas que después de tantos discos, de tantos años de carrera y todo, estén tan dispuestas a no decidir quién son todavía, y sin embargo claramente ir siendo. Yo canto, yo canto porque lo necesito. En una buena medida yo soy lo que yo canto, y soy más yo en la medida que avanzo en el camino de la música, porque lo que quiero al cantar es llegar a lugares donde no he estado antes. Y bueno, por supuesto que es un camino que implica riesgo, al menos así debe de ser, un riesgo constante, un aventurarme por caminos no explorados, porque va uno adquiriendo valor, valor para arriesgarse a hacer las cosas de manera distinta. Ese es el reto de cada uno de mis discos, de cada uno de mis pasos en este camino de vida a través de la música. Rayando el sol, me despedí, bajo la brisa, y allí me acordé de ti, Llegando al puente, desde el puente me devolví, Lo añado en lágrimas, las que derramé por ti. Estudiamos los cuatro primeros años de la carrera de danza clásica juntas, y te puedo decir que había una particularidad siempre en ella, compañera que todos, todas, todas las que estábamos en el salón admirábamos, y es que nosotros tomamos clase de música. Y entonces el maestro nos ponía a solfear o a cantar pequeñas partes, o a llevar rítmicamente una pieza, y Jaramar siempre, cuando ella intervenía todas, volteábamos a verla, porque dice, qué bonito canta. Mi mamá fue bailarina, y para mí yo creo que fue importantísimo ver cómo ella se transformaba, era otra, cuando se paraba en un escenario a bailar, cómo se llenaba de luz. Me di cuenta de que eso podía suceder. Y por otro lado, crecí rodeada de pintores, por mi padre, museógrafo, así que yo de chica decía que quería ser bailarina y pintora. La música llegó a mi vida de una manera muy casual. Mi abuela fue cantante, fue también una maravillosa maestra de canto. Pasó mucho tiempo antes de que yo me diera cuenta de que eso que ella me estaba enseñando se iba a convertir en en mi educación fundamental para lo que iba a ser a lo largo de mi vida. Fue hasta que yo tenía 17 años que descubrí que podía tener una voz, que esa voz mía, personal, me permitiera existir y que hiciera que los demás se dieran cuenta que yo existía. Yo había grabado una canción que acababa de hacer, que se llama Mano del Mando. De hecho, yo creo que nunca la he tocado en vivo. Si la he tocado, ha sido por ahí raro. Entonces, esta canción la grabó un amigo en común. Se fue a Guadalajara, se le enseñó a Jaramar, que estaba con el grupo Escalón. Y un día fui a oírlos. Era la primera vez que los iba a oír en vivo en el Teatro de la Danza, todavía recuerdo, también a principios de los 80. Y bueno, fue sorpresivo. No sabía que iban a cantar esa canción. De hecho, no fui por eso. Fui a oír al grupo Escalón, porque también a la instancia ya había oído el sonido que hacían y además la voz. Ahora sí que le daba dimensión al grupo. Y pues bueno, me sorprendió una vez más Jaramar cantando Mano me mando. Y así es como sucedió, que es una de mis primeras intérpretes. Creo que nunca he grabado la canción, pero queda grabada en mi mente. ¡Gracias! ¡Gracias! Un reto muy importante ha sido siempre el descubrir o desarrollar un lenguaje mío, propio, algo que me perteneciera a mí. Encontrar el camino para descubrir un lenguaje musical que fuera mi sello, que fuera quien yo soy de verdad. Se volvió importantísimo el tener yo la certeza de que esas canciones que estaba yo cantando me las estaba apropiando. Porque al cantar estoy hablando, estoy diciendo, tengo que tener una voz real, tangible. Tienen que sentir que pueden tocarme y penetrar en mi vida. Uno escucha la voz de Jaramar y está uno tocando tierra. Y pues eso es lo que tiene la voz de Jaramar, un estilo personal, una voz propia. Y pues que dan ganas siempre de oírla, sobre todo cuando graba un disco. Porque todavía le da más dimensión a su voz. Es una de las gentes que he visto que trabaja cuidadosamente sin que eso vaya en contra. Hay gente que, como decía mi mamá, tanto cuida el diablo a su hijo hasta que lo tizna. A veces uno pone demasiado cuidado en las producciones y resulta que ya no es uno. Y creo que Jaramar usa muy bien su trabajo de estudio y grabación para darle todavía más dimensión a la voz y a las canciones que quiere interpretar. Que insisto, es un rango muy amplio. Es alguien que todo el tiempo se está permeando de la realidad, todo el tiempo se está actualizando. Que aunque ha marcado distintos momentos de su vida, no está determinada por ellos. Está todo el tiempo dispuesta a probar nuevas cosas. Es una mujer sumamente flexible en ese sentido, adaptable. Y yo creo que eso en un artista es una cualidad mucho más valiosa, incluso hasta que la obsesividad técnica o cosas por el estilo. Es una mujer sumamente flexible en ese sentido, que no es una mujer sumamente flexible en ese sentido, Al revisar mi discografía, muchos pensarían que mi objetivo principal es la divulgación de tradiciones antiguas, el rescate, que mi trabajo es casi antropológico, de investigación, de búsqueda. Y bueno, puede ser decepcionante para ellos, pero la verdad es que no. La verdad es que yo armo mi repertorio en función de lo que me gusta, de una manera a veces hasta desordenada, muy intuitiva, a partir de lo que yo quiero decir en cada disco y mucho recurriendo a canciones que he cantado toda la vida. Y las canciones que ella elige son canciones, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son canciones que vienen de la tradición oral, que han sido transmitidas de mujer a mujer o cantadas de una manera afectiva. Cuando empecé a construir lo que se ha convertido en mi proyecto personal en la música, partí de un género o partí de un tipo de música muy particular, que es la música antigua. Esas canciones que tienen siglos de haber sido creadas, de haber sido escritas, y no fue por un afán de rescate, sino por que yo tenía la certeza de que esas canciones que yo descubrí por azares del destino, nada más de casualidad, porque un amigo director de teatro me propuso en un momento de mi vida montar un repertorio con canciones antiguas españolas para acompañar a una obra de teatro de Valle Inclán. Y fue como amor a primera vista. La música antigua Yo creo que ella en lo particular siempre ha sido autora, en el sentido de que su interpretación de las piezas es como profunda y que intenta buscar una dimensión totalmente personal de ellas, y muchas veces los arreglos realmente le dan la vuelta totalmente al origen, a la pieza original. Cada uno de mis 10 discos ha sido un proyecto en sí mismo, ha sido un reto muy particular. Para mí ha sido siempre muy importante que cada uno de ellos tuviera su propio color, su propio sonido, que fuera un proyecto temático, redondo, completo, que hablara de algo. Y por supuesto, cada uno de ellos me lleva al siguiente. Cuando estoy yo ya en el proceso de un disco, sé hacia dónde voy a ir, porque sé que el reto siguiente tiene que ser distinto. No he dejado de cantar las canciones de ninguno de mis discos. Están presentes en mi vida, en mi vida musical, pero toman otro sonido conforme van pasando los años. Jaramar siempre te da la sensación de que el disco más reciente es el primero de lo que viene. Parece un poco eslogan, pero lo estoy diciendo realmente con el corazón en la mano. Esa es la sensación que me da Jaramar. Y creo que en general los buenos discos. No digo solo los buenos artistas. No, no quiero caer en lo bueno, porque automáticamente cae uno en el maniqueísmo y cuál será lo malo y cuál será lo mediocre. Pero quiero decir que la gente que me agrada, y en este caso es Jaramar, es que sé que voy a un concierto de ella y parece que es el primero de lo que viene, que va a ser mejor aún, y que pasa igual con los discos. Pasaron cuatro jinetes sobre jacas ambaluzas Entre la pena y el gozo, mi primer disco como solista, El primer paso en este camino fue importantísimo para mí hacer ese disco. Fue atreverme a hacer algo que me reflejara. Fue un brinco enorme en mi vida. Fue decidir yo cómo quería sonar. Busqué ese sonido que para mí era el que yo pensaba que mejor me podía reflejar como cantante contemporánea, enamorada de la música antigua. Una combinación entre sonoridades acústicas propias de la música antigua y sonidos electrónicos, herramientas contemporáneas para mí mezcladas de una manera muy libre. Y para eso partí de canciones, las canciones estas de las que yo ya me había apropiado, canciones muy antiguas, en esta primera selección, canciones de amor. Canciones que, como el amor, transitaban entre la pena y el gozo. Canciones de amor mujer muy guapa en un póster, con un velo que le corría y que le tapaba la mitad de la cara, que le corría, no me acuerdo, era algo misterioso, muy lindo, muy exótico, y yo dije, qué mujer tan guapa, y vi que estaban vendiendo música de ella, era una librería, entonces entré y pregunté, ¿cuál era esa música? Entonces me pusieron parte de un disco de ella, que se llama Entre la Pena y el Gozo, y la escuché, nunca pensé que era mi amiga de la infancia, mi compañera, entonces la escuché y me encantó, me encantó el disco y lo compré de inmediato, me gusta todo el disco, pero en particular una pieza que se llama Nan Andaluza, y yo dije, yo quiero hacer una danza, una coreografía para esta pieza, pero tendré que comunicarme con la cantante, porque además la música es anónima, entonces venía el dato de Jaramar en la contraportada del disco, y me atreví a hablarle, y me contesta ella, y le digo, oye Jaramar, fíjate que yo soy coreógrafa y me gustaría trabajar con una de tus piezas del disco Entre la Pena y el Gozo, y me dice, ah, claro que sí, ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre es Cecilia Lugo, y fíjate que yo soy directora, entonces ella me dice, Cecilia, ¿cómo estás? No te acuerdas de mí, pero ¿quién eres? Pues soy Alma Jaramar Soto, ese es su nombre. Fingir que duermo, fue mi segundo disco, y fue en realidad una continuación del camino iniciado con Entre la Pena y el Gozo, había muchas canciones que se habían quedado en el cajón, cosas en el tintero, había la necesidad de avanzar más en lo que ya habíamos empezado, ya con la experiencia de haber tocado esa música en escenarios, con mucha más claridad. En el siguiente disco, Si yo nunca muriera, abordamos un elemento que se convirtió en elemento fundamental en mi trabajo, que es la poesía. Es mi disco dedicado a la poesía de Nezahualcóyotl, que no es vastísima para nada, es concreta, es clara en cuanto a los temas, habla de la vida y de la muerte, habla de la fragilidad de la vida, habla del breve trayecto en la tierra de los seres humanos, y habla de lo que permanece cuando ya no estamos aquí, que es precisamente la poesía. nos iremos secando, aquí sobre la tierra, sobre la tierra. y es en el escenario en donde pierdo el miedo de mostrarme cómo soy, porque finalmente para eso es, para descubrirme, para explorarme, para saber quién soy y cómo soy, lo hago acompañada de aquellos que se arriesgan a estar en el escenario, siempre es un riesgo, es el aventurarse en esa experiencia escénica, que es siempre un flujo de energía. nunca, nunca me he esforzado porque las canciones suenen igual en disco que en el escenario, deben de sonar distintas, y deben de irse transformando conforme van pasando los años, no nada más en la música, sino en ese pararte en el escenario y sentir ese espacio, que te lo permite, que te permite esa exploración y ese viaje hacia dentro de ti. la noche me salgo al party, y me parto de llorar, porque te quiero dar, y tú no me quieres nada, esta quita está loca, pero no quita de andar, que lo que sueña de noche, que lo que se da de mar, Está quitando esta loca, pero lo quita de atrás De lo que sueña de noche y de un cielo Lenguas es un disco con canciones en lenguas antiguas Es el disco en el cual yo perdí el miedo a cantar en una lengua, en un idioma que nadie iba a entender porque nadie hablaba En provenzal, en galaico portugués, en latín, en lenguas muertas Pero que a mi manera de ver transmitían muchísimo Eran canciones apasionadas, llenas de sentimiento Canciones de amor, canciones de distancia, de nostalgia Inspirado en la mezcla sonora, en tomar instrumentos y sonidos de distintas tradiciones Y mezclarlos de una manera muy libre Sonoridades electrónicas, muchas percusiones Y la voz Eso es lenguas Y también fue el primer disco en donde yo incluí canciones tradicionales mexicanas Si iba a ser un disco en lenguas, tenía que haber lenguas mexicanas Cinco sentidos tenemos Los cinco nos apreciamos Cinco sentidos tenemos Los cinco nos apreciamos Y los cinco nos perdemos Y ahora cuando nos enamoramos Y ese fue el punto de partida para A Flor de Tierra Mi siguiente disco Dedicado a la música tradicional mexicana Y de otros países de América Latina Fue un disco en el que por primera vez canté canciones con las que yo había aprendido a cantar Como un homenaje a las figuras que me nutrieron en aquellos años formativos A Oscar Chávez, Violeta Parra, Soledad Bravo Y bueno, por supuesto el reto principal era cómo hacer que esas canciones sonaran a mí Por eso pude asumir el reto de hacer una versión muy personal de la maravillosisísima Flor de Azalea De Manuel Esperón Y esa canción me ha acompañado en muchísimos escenarios Sigue estando presente en todos mis conciertos Se convirtió en una especie de leitmotiv en mis conciertos Porque creo que logré hacerla mía, aunque es de todos Nadie cree el incendio Es un proyecto discográfico que toma la poesía, la voz de mujeres del siglo XV al siglo XX Mujeres poetas, valientes, luminosas Que hablan de la pasión, del amor, del valor De distintas maneras Fue un disco probablemente el más experimental en lo musical, en lo sonoro Muy importante, muy importante en mi camino Fue además el disco que cerró mi ciclo con un sello discográfico que para mí fue importantísimo Opción Sónica El sello discográfico que me acompañó durante los primeros 10 años de mi carrera como solista El sello discográfico que se subió al barco conmigo Que me hizo encontrar ese espacio en la música mexicana Que puedo decir que me pertenece En el que yo me muevo En el que existe la música Dejar amar como proyecto En esa búsqueda de mi sonido, en mi trabajo, en el escenario Por supuesto que no estoy sola, ya lo he dicho Quienes están conmigo son fundamentales en esa búsqueda Es un trabajo de equipo, colectivo Todos los músicos que han formado parte del proyecto Han dejado su huella indeleble Ha sido también su bagaje musical, su lenguaje muy personal Que ha venido a añadirse al sonido de mi proyecto El sonido jaramar no es nada más jaramar Es el resultado del trabajo de muchos Y es un honor para mí saber que se han subido en el barco conmigo Y han creído en este camino por la música Alguna vez nos conocimos hace mucho tiempo Y luego en una presentación la vi y hablé con ella Entonces propusimos hacer algún proyecto experimental juntos Entonces fue esa la idea Y ella fue la que empujó para que se diera el encuentro En este caso fue a través de Alonso Arreola Y a partir de eso fue muy sencillo comunicarnos Creo que tenemos una relación estrecha A pesar de que ella está en Guadalajara y todo Me llevo muy bien con sus dos hijos Como que entiendo a la familia entera en ese sentido Y ha sido como una enorme fortuna para mí Que ellos se hayan abierto conmigo de esa manera Siento que se forma una relación Que no ocurre solamente en el estudio Que entendemos mutuamente nuestras vidas Y que sabemos que si no se vuelcan las vidas En la obra O que si no sacamos lo mejor de esas experiencias Para tratar de traducirlas ahí Pues digo, no estaríamos haciendo nada Que llenara en lo más mínimo nuestras expectativas Bésame y abrázame Marido, marido mío Y dados en la mañana Camisón limpio Y dados en la mañana Camisón limpio Yo nunca vi un bebé vivo Estar tan muerto Y ser el adormido Estando despierto Andando a oído alerta Y tener y tener río Y dados en la mañana Un disco importante Después de Nadie creerá el incendio Fue Travesía Porque significó El poder ver toda mi trayectoria Es un disco compilatorio Es un disco Pues como de Como de aniversario De los diez años de mi proyecto Pero sobre todo fue El disco que me permitió hacer una revisión Muy personal De lo que había yo hecho hasta ese momento Por el puente de la victoria Propezó la madre de mi manita Cayó la novia niña bonita Cayó la novia niña Han llegado a palacio Para Duerme por la noche oscura Yo recurrí a la poesía nuevamente A la poesía de Jaime Sabines De Federico García Lorca Que son inmensamente musicales Y rítmicos Ricos en imágenes Y en sensaciones Y a la lírica popular Es un disco cercano Como para cantar al oído Muy acústico Muy cercano A como sonaba Mi grupo y yo Como sonábamos en vivo En ese momento Fue un proyecto propuesto Por el Fondo de Cultura Económica Que inicialmente empezamos a concebir Como un libro Disco Como un libro Que cantaba Historias Un disco Libro Que reúne imágenes Y reúne canciones Ilustrado por mí Yo hice Pequeñas pinturas Para cada una de las canciones Es un Disco dedicado a la infancia No podría yo decir Que es un disco de canciones infantiles Porque no lo es Es una colección de canciones Dedicadas A esa parte de nosotros Que está conectada Con el inventar El soñar El El Sentir Las historias Llenas de olores Sabores Sensaciones Y que al mismo tiempo Narran Un cuento Todo lo que puedes Tú te libro Yo nada puedo darte Ni nada para meterte Porque el destino Quiso que hacerlo Era mi suerte Y yo tampoco te... Para hacer que mis labios Te nombren Un disco de canciones mexicanas Populares Tradicionales Que fue un enorme reto Porque para ese disco Canté yo a Agustín Lara Consuelo Velásquez Era hacer una búsqueda De canciones muy poco conocidas De autores Sumamente conocidos Y además Hacer una revisión De los libros De canciones de mi abuela Ir con mi papá A revisar esos cuadernos Cantar con él Recordar Las canciones Que yo cantaba Cuando tenía nueve años Que cantaba con mi familia Hacer una selección Muy rigurosa Y... Y... Y pues muy cercana A mis afectos Llevar mi música a otros países Siempre ha sido algo interesantísimo Ha sido muy emocionante Llegar a escenarios Donde nadie me conoce antes Porque no estoy ni en la radio Ni en la televisión No hay referencias Y... Y darme cuenta Que podemos emocionar A la gente Que no entiende Los textos De las canciones Que no me conocía De antes Y que se levantan Y nos aplauden Es de las cosas Más satisfactorias Y emocionantes Además de Que es un enorme privilegio Poder viajar Haciendo Lo que más disfrutamos Hacer en la vida Soy pintora Soy escultora También Esa es probablemente Una parte de mi trabajo Que... Que no muchos conocen Es... Esa parte Que hago en solitario Pero sin la cual Lo otro Lo que es más visible No podría existir Al menos de la manera Como existe Yo siempre digo Que las canciones Para mí Son como pinturas Sonoras Esas que son Una especie De viaje Hacia adentro Que hago yo sola En mi estudio En donde Me busco De otras maneras Igual que en la escultura Es... ¿Cómo platicar Conmigo misma? Como ella también pinta Ella... Ella... Tiene mucha relación Con las artes plásticas Ella tenía como una idea Que... Que en un momento Como que... Para mí fue un poco Difícil como... Como entenderla Pero poco a poco Fui como... Como dando mi versión Y cuando... Cuando entendí Ya digamos Todo el conjunto Del... Digamos Del... Del disco Y también del formato Del disco Que ya fue como... Como que fluyó Un poco El... El trabajo ¿No? Que como te decía Es como una... Un lenguaje Abstracto Este... Que... Acompaña A una obra Musical Que es como... Narrativa ¿No? De cierta piel Reunió Música Poesía Teatro Plástica Y seguramente Fue el mayor reto Al que yo me he enfrentado En un escenario De cierta piel Toma Un texto Bellísimo Del siglo XVII Las cinco cartas de amor De Mariana Alcoforado La monja portuguesa Que hablan De la pasión de una mujer De la capacidad De sentir pasión Amor Del crecimiento Interno Sin límites De una mujer A través de la pasión Y del amor De la ausencia De la pérdida De la pérdida Del dolor Todo eso En una sola propuesta escénica En una sola obra Un montaje En el que yo estaba sola En el escenario Cantando y diciendo textos Durante casi una hora Y que tenía que mostrar Toda esa pasión A través de la música Y de mi presencia En el escenario Creo que fue uno De los proyectos De transformación De investigación Dentro de mí misma Más fuertes Y más importantes Que a los que me he lanzado En la vida Acompañada de colaboradores Fundamentales De quien hizo la música Que fue Nathalie Braux Quien escribió los textos Una poeta Carla San Domingo Quien hizo el montaje Visual escénico Víctor Guzmán Entre todos Armamos la aventura De Desierta Piel Y creo que Estábamos todos Ciertos en que Después de Esa aventura Éramos otros Yo soy Otra después de Haberme embarcado En Desierta Piel La música y mi vida Están permanentemente Interconectadas Yo vivo La música Las 24 horas Del día En todo momento No me separo De ella En ningún momento Yo soy Lo que soy Gracias a lo que canto Pero gracias A la música También puedo ser Mejor Mejor mujer Mejor madre Mejor todo Es Es lo que Actúa como brújula En mi vida Lo que me permite Permanecer En ese camino De compromiso Y por supuesto Que es un proceso Vivo Que aún tiene Muchas preguntas Sin responder Abiertas Y por eso Sigo en él El proceso Del diluvio Específicamente Quizá nunca lo he hablado Mucho con Jaramar A ese respecto Pero creo que En alguna medida En relación a su carrera Tiene un poco que ver Como con la historia Específica del diluvio En el sentido de No de una manera Tan catastrófica Ni porque viniera De algo Que estuviera En decadencia Como sería En el caso De la historia bíblica Sino más bien Porque yo creo Que si fue Como un retomar De preocupaciones esenciales Y como limpiarlas A partir de Establecer Una especie De parteaguas El diluvio Es el primer disco Que incluye Bueno Incluye cuatro piezas De la autoría De Jaramar Y en lo próximo Aparentemente Jaramar va a ser Cada vez más autora Y menos intérprete Me parece una obra Como Un poco melancólica Pero también Conforme la fui escuchando Como que Fui Como entendiendo Como la profundidad De la obra Porque es una obra Que Que a base Como de De irla Escuchando Se va asimilando Y digamos Y es una obra Que me gusta mucho Diluvio Diluvio Seguramente Mi proyecto Más personal El El más cercano A mi corazón Y a mi alma El más reciente También Yo siempre Le he cantado A la vida Y a la muerte A esas dos presencias Que entrelazadas Están presentes En la cultura En la cultura Mexicana En la lírica Popular En nuestra vida Entonces Siempre han estado En lo que yo canto En todos sus matices La muerte Como ausencia Como pérdida Como algo Por lo que sientes Nostalgia Y el amor Y la vida También Presentes Diluvio Habla de eso Pero también Habla del riesgo Del riesgo Que significa Vivir Porque finalmente Es sentir Que puedes lanzarte En vuelo Abierto Y libre Sobre un precipicio Porque sabes Que lo más probable Es que si puedes Desplegar tus alas Y que eso es la vida Y que eso es el amor Y que eso es la pasión Ese riesgo A volar Con las alas Bien desplegadas Bien desplegadas Y aspirar A tocar La luz Aunque sabes Que la oscuridad Está también allí Como un riesgo Inminente Pero Que para eso Estás aquí Para arriesgarte La vida Y la muerte Entre las hadas Eso es diluvio Toco tus aguas Trazo signos de cristal Bebo tus aguas En tus alas Niego el tiempo Tomo tu ropa Pinto tus ojos Dibujo tu aliento Recorro tu país Te olvido para verte Me dices Que nos arrastrará El diluvio Del amor Al morir Que se pierde Todo Y que mueres Solo Y que no hay Redorno Y me olvidarás Y al quemar Tus naves Arderán Las rosas Las enfermas Rosas